¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, estamos con nuestros amigos de Matilde porque les queremos enseñar algo increíble que es la nueva línea de juguetes, bueno varias nuevas líneas de juguetes del universo de Jurassic World que ¡oh! está muy hermoso, está muy padre pero antes queremos hacerle un breve informe presidencial porque hay una aplicación que funciona con todos los juguetes se llama Jurassic World Facts que interactúa con los juguetes y te va dando datos relevantes sobre cada dinosaurio entonces vamos a ver qué hay ¡Chucucucucucu! Bueno, tenemos la primera moneta, que es todo lo de Matchbox que son todos estos, los vehículos Daikas y que tienen a los dinosaurios en proporción obviamente son compatibles con todos los vehículos aquí podemos casar unos dinosaurios están los vehículos para transportarlos los dinosaurios están padrísimos de verdad interactúan, o sea, bueno, son compatibles vean, aquí está nuestro querido, nuestra querida ¡Qué bonito! y bueno, la promesa es que va a llegar a nuestros vehículos los tamaños hay y vamos del otro lado seguimos con nuestros, con la parte de Matchbox que estos ya son los dinosaurios a un tamaño más grande y vean todos tienen movimiento, todos hacen algo tienen ruidos aquí está nuestro querido T-Rex aquí está la esfera donde escapan Owen y Claire bueno, donde escapan un otro personaje y Claire pero bueno, está, está súper padre sí, vamos a compasar está la transportadora y bueno, lo que les decía de la aplicación se los puede identificar aquí en la pata viene este como código que nos cae con la aplicación y les da información sobre ese dinosaurio en específico porque está súper padre que sea una interacción más 360 por así decirlo entre juguete y aplicación está súper padre y bueno, nuestros amigos de Matrix se lo hicieron poniendo las maquetas de esta manera esta es una gran idea para todos los coleccionistas que gustan de tener sus maquetas así nos vamos para... esto es... nos vemos al rato el jeep que todos queríamos de chiquitos o la razón por la que muchos querían jeeps aquí está, está presente para los niños Dios mío, esto es increíble aguanta 59 kilos, sí, 59 kilos tiene luces, se prende el tablero tiene otros sonidos que no están activados pero está súper padre porque esto lo que tiene son seguros de velocidad y un fregador bloqueado ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Pues miren, justo más o menos se va la escala está un poquito 1.24 en este sí que creo 1.24 ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¡Gracias! ¡Gracias amigos de Max Fox! y bueno aparte del jeep está la la cuatrimoto de Blue que está súper padre vean los detalles de 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 cómo se hizo la la el ensamblado ¡Gracias! de Blue está padrísimo la textura tiene mucha textura tiene este espacio para guardar está increíble tiene las velocidades aquí de reversa avanzar una velocidad toda y vean esto bien trae el mapa de los dinosaurios o sea vas avanzando y este es tu radar ¡qué padre! y obviamente las patas de Blue son el acelerador el acelerador y vamos con la parte gaming que esto a mí me encanta tenemos uno Jurassic World que el chiste es conforme cada turno a ver ¡ah! te escupen las tarjetas está muy padre es como cuando escupe el toda esa sustancia negra que vimos en la primera película monos locos pero versión eh Velociraptors y trae incluso a Blue colgando por Alice aquí está está bien padre es la misma mecánica entonces tiene esta adaptación de todos los juegos de mesa que ya conocimos de Mattel traídos al mundo de Jurassic World está padrísimo incluso vean las tarjetas está súper súper cool el diseño y bueno es como toda la parte trasera del juego vamos a ver de este lado las favoritas de producción que es Images vamos vean esto desde que lo vimos nos robó el corazón los raptors tienen en huevitos está súper tierno o sea el blister es un huevito entonces lo abres y pues ya tienes a tu raptor son varios entonces pueden armar la colección hay otro dinosaurio vean los ojos tienen luces tiene luces en los ojos que cambian a tonos entre amarillos verde rojo es todo un set entero y está súper cool lo pueden sacar como de la jaula y tiene una palanca con la que abres la boca y se genera un movimiento para atrás y para adelante y así pueden cazar a todos los dinosaurios y pueden jugar infinitamente está padrísimo y bueno aquí tenemos esta línea de vean el lindo raptor que este en la película juega un papel muy importante está increíble tiene aquí para poner a los personajes y bueno funciona con este botón abre la boca y hace ruidos este tiene una función muy especial pero donde está Owen para que se los mostremos este tiene una función con infrarrojo tiene el otro coche que trae a Owen y pues bueno como funciona lanzan ponen enfrente del lindo raptor a Owen avanzan el carrito de él y este lo persigue vamos a buscar el carrito de Owen para mostrarles como funciona si les vamos a poder mostrar como funciona porque vean tiene toda la estructura todo el mecanismo para que sea toda la simulación el detalle del pintado esto de los laterales ya tenemos el cochecito ok entonces esto se coloca aquí se supone que persigue al auto al coche entonces hay que ver si está prendido claro si es este no es este vamos a encontrar el correcto porque es uno igual gris es este verdecito entonces funcionan con infrarrojo aquí viene atrás el el detector y la empieza a perseguir y la empieza a perseguir y tiene los sonidos entonces tiene este sonido de persecución wow está increíble creo que este sí es mi favorito y pues bueno vamos para acá no les quiero mentir esto me emociona mucho vamos a probar las máscaras de aquí bien bueno Lu ya se volvió muy querido por todos entonces vamos a ver vamos a apuntar esto yo porque tengo la quejada muy corta no puedo hacer más grande el movimiento pero el chiste es abrir y ruge ay está empoder vamos a tomar la foto Luz se va a poner también la máscara está padrísimo me encanta y lo tienen las garritas que es como de huele suave entonces voy yo tampoco para ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!